ah bueno buenas tardes por invitarme buenas tardes gracias a todos ustedes por invitarme al pitch mi nombre es Edwin, mi documental se llama así hablo Zaratustra es un documental que tiene que contar un proceso un proceso que nace a raíz de un deseo el deseo de transgredir las normas morales tradicionales de la sociedad como un proceso de liberación de individuos pero no como algo pues de rebelión o de anarquía sino como un proceso de búsqueda de su propia identidad bueno la idea de este documental es coger a un chico normal que viene de una sociedad conservadora paisa pues como es la antioqueña y que tiene pues que él tiene un deseo de como buscar una propia entidad su propia identidad y para eso va a tener como modelo a un artista conceptual de la ciudad de Medellín como pues la persona que vemos en pantalla que es una persona excéntrica pues de personalidad fuerte y él representa como esa persona que pudo ir más allá de la tradición y se presenta como una acción de vida pues es como un acercamiento a la humanidad del personaje un acercamiento a la humanidad de las personas siendo la vida la expresión máxima del arte bueno el documental va a ser muy experimental y va a ser performativo ese chico voy a ser yo y pues el documental va a iniciar con un autorretrato donde se debe entender como la angustia como la frustración, el fracaso y que se dé claro ese deseo de identidad que va a estar representado en una máscara luego sigue como la presentación del otro personaje, del artista se va a mostrar a él como lo que hace se va a mostrar como vive y como él representa de cierta manera el deseo del personaje del personaje que quiere transgredir luego habrá un punto de confrontación de los dos personajes donde uno enseñará al otro como su movida pero a través de la creación de una obra de arte que también va a ser una máscara entonces a partir de esa obra de arte él le dará a conocer al otro personaje como vive, como piensa pero también se pondrá en cuestionamiento si si es realmente él un modelo si realmente es ese modelo al que aspira el otro personaje si a partir de él lo puede tomar como referencia para su búsqueda propia de identidad eso es básicamente el documental esa búsqueda de identidad a partir de un modelo y por medio del arte el arte va a ser el vínculo que va a unir a ese modelo porque hay una premisa que es el arte, la vida como expresión máxima del arte bueno viabilidad pues el personaje me dijo que sí él vive muy cerca de mi casa yo vivo en Barbosa sería solamente después hasta acá va a ser un documental como ya dije experimental performativo reflexiones sobre la vida es lo que va a ver el documental reflexiones propias que yo quiero mostrar no tanto como mostrarme pues tampoco tan desnudo pero sí mostrar como de esta forma lo que yo pienso bueno ya eso es todo gracias aproximar la oportunidad siguiente no pero venga 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 seguridad me sacan a este tipo no no me logran venga